Antes de realizar esta presentación, hicimos un acto de conciencia y nos preguntamos a nosotros mismos ¿Qué falta por decir? ¿Qué falta por hacer? ¿Quién ha creado qué? Ay, 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 cariño, si no eres tú no quiero a nadie, estoy encadenado y preso Al final, siendo sinceros, nos dimos cuenta que no estamos aquí porque inventamos algo Pero sí tenemos claro que vinimos a mejorarlo todo C4 Es un estilo de vida, una manera de proyectar diversión en alto estanding Un proyecto que está basado esencialmente en difundir una manera muy estudiada y pensada De musicalizar una marca No vinimos a quitarle nada a nadie Porque nosotros lo tenemos todo Lo tenemos todo Es así que una vez más, el nuevo formato Hi-Tech Mix Esto es C4 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 La explosiva La explosiva La explosiva DJ Young Gamer Y su show de los 80 Con platos MK2 1200 El beso de amor que tú me diste un verano se me escapo de la mano y nunca lo he vuelto a ver El beso de amor que tú me diste un invierno fue muy dulce, fue muy tierno, pero no puedo tener Algo de ti para acompañarme todos los días, para tener tantas alegrías, aunque tú no estés aquí Algo de ti que ni la distancia pueda quitarme, ni con el tiempo pueda borrarse y siempre esté junto a mí Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti El beso de amor que me diste en primavera, me tuvo espera que espera, por un poco más de ti El beso de amor que tú me diste en otoño, no se convirtió en retoño, para yo tener así Algo de ti para acompañarme todos los días, para tener tantas alegrías, aunque tú no estés aquí Algo de ti 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 No somos un display de DJs, somos la potencia musical, líder C4, la explosiva Algo de ti 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 Ay, amor, no estás jugando con tus sentimientos Ven a mí, no puedo no usar pensamientos Ven a mí, no puedo no usar pensamientos Y acariciarte en mi regazo Ay, amor, no estás jugando con tus sentimientos Ven a mí, no puedo no usar pensamientos Acaríciame, amor, acaríciame Tengo sueños, tengo Qué tan mis días es frío Siento, cana, siento De hacer todo tu cuerpo mío Ay, amor, no estás jugando con tus sentimientos Ven a mí, no puedo no usar pensamientos Una noche me dejaste Bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste Oí tu voz pidiendo más amor Y la arena fue mi lecho Y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar estaba solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz por luna, luz por luna, luz por luna Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna 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 Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Cruz Moruna, Cruz Moruna, Cruz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Cruz Moruna, Cruz Moruna, Cruz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Hoy he vuelto para amarte Inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte Mas la ilusión ofusta la razón Solo puedo recordarte Bajo la luna, testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena Morir por ti, envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Cruz Moruna, Cruz Moruna, Cruz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mielcita Dame un besito, que te quiero Dame un besito El DJ más creativo de todos los tiempos DJ John K.berg Desde el DJ en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Y empalara tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura a mi estremeza Y el delirio que se siente Cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito, que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito contigo Dame un besito tranquilito Dame un besito Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labios, labios, se juntaron Se movieron Se mimaron Nos llegó el amanecer Nos llegó el amanecer Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la pude aguantar Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito, que te quiero Dame un besito Dame un besito, ay mi cielo Dame un besito contigo Dame un besito tranquilito Dame un besito Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito, que te quiero Dame un besito Ella dijo que Porque yo le fui Ella dijo que Porque yo le fui Luego de tanto escándalo Ahora, si viene una verdadera militeca C4 La explosiva Vista Oído Gusto y tacto En espectáculo Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Porque yo le fui Y le quiero una vez más Que TAR Y le quiero una vez más Ya no pienses más en eso Deja de sufrir Quiereme un poquito más Para ser feliz Para ser feliz No vivas solo de chismes No me hagas sentir El hombre más desgraciado Yo te quiero a ti Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Y quiero una vez más Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Y quiero una vez más Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Y le quiero una vez más Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Y le quiero una vez más Ya no pienses más en eso Deja de sufrir Quiereme un poquito más Para ser feliz No vivas solo de chismes No me hagas sentir El hombre más desgraciado Yo te quiero a ti Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Y quiero una vez más Y quiero una vez más Eso Olvidarme Olvidarme Cresur Nunca Jamás No vivas más Jamás No vivas más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo andar, solo intentarme pongo a temblar, no puedo Me tienes atrapado en tus ojos, estoy atormentado, no puedo hallar La forma de decirte, por fin te quiero ¡Suscríbete al canal! No voy a llorar, hay otras mujeres Más pierdo el calor, tal vez Y entonces, me pongo como un tonto al mirarte, se me doblan las piernas, no puedo andar Solo intentarme pongo a temblar, no puedo Me tienes atrapado en tus ojos, estoy atormentado, no puedo hallar La forma de decirte, por fin te quiero Te quiero Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, un poquito de tu amor Un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Cuando vienes y te vas me repito Que tienes un corazón muy durito Quédate un poquito más cariñito Y dirás que te pondré bien loquito Un poquito de tu mano, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu mano, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Ay cariñito, dame un deseo un poquito Anda Ay, ay, dame cómo y cuándo Por mí te quedarás Mañana, aunque sea un poco más Ay, ay, dame cómo y cuándo Sé que robarás Muchacha, cuando un beso me darás Ay, ay, dame cómo y cuándo Por mí te quedarás Mañana, aunque sea un poco más Ay, ay, dame cómo y cuándo Será que lo amarás Chacha, cuando un beso me darás Música Manita, te amaré Siempre, siempre A, B, C Uno, dos, tres, cuatro C4 La explosiva Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña, siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella, siempre Música Vente conmigo Y te lo daré Todo Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña, siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella, siempre La luna Y las estrellas Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso Y se marchó de madrugada Descargada Solo te vi llegar C4 La explosiva D.J. John K. 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 Rápidamente La pista se ha ido llenando Únicamente Tú y yo empezamos a mirarnos Y poco a poco El ritmo empieza a contagiar Y alguien tendrán Cuyo empezamos a tocar Siempre conmigo El impriente que quiso Al compartir nuestro amor Sigue nuestro amor Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Te lo dije Bailamos juntos Al fin estoy entre tus brazos Siento mi cuerpo Este mes Siente junto el tuyo Ya nuestra noche Va comenzando Y sin apuros Nuestro romance Vamos gozando Más y más Siente conmigo El impriente que quiso Mientras miramos Al compartir nuestro amor Sigue nuestro amor Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Claro Se me dio Ja, 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 ja Solo te vi llegar Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Solo te vi llegar Supe que tú eras para mí Ayúdame 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 a olvidar Ayúdame 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 a soñar Con otro amor El merengue mix Se escucha distinto Se escucha en C4 High Tech En estado puro Hoy he vuelto a recordar A Jero a mi sentimiento A quien el amor que nació Y que se perdió en el tiempo Es mi felicidad Es mi única alegría Desde que se marchó Solo hay un melancolía Ayúdame Ayúdame a olvidar Ayúdame A perdonar Ayúdame Ayúdame a soñar Con otro amor Sin él Ayúdame 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 a olvidar Ayúdame A perdonar Ayúdame Ayúdame a soñar Con otro amor Sin él Sabotito corazón Sabotito corazón Ayúdame 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 a olvidar Ayúdame A perdonar Ayúdame Ayúdame a soñar Con otro amor Sin él John K.berg El DJ más creativo De todos los tiempos ¿Por qué nos encontramos Después de tanto tiempo Nacen besos escondidos Enterrados por los sueños Recuerdo los momentos De tu risa inocente Tus ojos se brillaban Clavados en mi mente Las olas me arreglaban a tu cuerpo en un rincón Y a través de tus brazos Y a través de tus brazos Me daban tanto amor En paz Quiero ser en el paz Tu sonrisa y tus ojos Hoy no quiero nada más En paz Quiero ser en el paz Tu mirada y tus labios Ya no me importa lo demás Ya no me importa lo demás Yo me muero de emoción Cuando te miro Cuando te miro Con el beso es lo que espero de tu boca Si me besas mis sentidos Y algo lo da Y tu cuerpo me transporta Las estrellas Tu mirada me hipnotiza Y me venena Las olas me arreglaban a tu cuerpo en un rincón Y a través de tus brazos Me dabas tanto amor Recuerdo los momentos Y tu risa inocente Tus ojos tan brillantes Clavados en mi mente Están ¡Ey! ¡Ey! ¡Chula! ¿Todos conmigo? ¡Uy! 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 Eso Eso Alguien Alguien ¡eey! Todos conmigo Todos conmigo Todos 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 Besos Besos que nunca se olvidan Y no entiden por mi vida Cuando se trata de ti Besos, besos que vienen y van Besos de amor nada más Yo me muero de emoción Cuando te miro Besos, besos que nunca se olvidan Y yo entiré por mi vida Cuando se trata de ti Besos, besos que vienen y van Besos de amor nada más Yo me lleno de emoción Cuando te miro Besos, besos que vienen y van Besos de amor nada más Yo me lleno de emoción Cuando te miro Besos, besos que nunca se olvidan Y yo entiré por mi vida Cuando se trata de ti Cuando te miro Una tarde fría Yo me lo encontré Lo invité a mi casa Y lo cobijé Fueron muchas noches Siempre junto a él Fueron mil promesas De amor y de miedo Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho de amor y de miel Rico, rico Rico, rico Todo fue muy bello Mientras él me amó Todo fue muy tierno Pero se acabó Y me siento sola Voy sola sin él Y extraño mis noches De amor y de miel Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho de amor y de miel De amor son mis ansias Que miran mis deseos Hoy me arrepiento De lo que pasó Fue maravilloso Mientras existió Más tengo una pena Al estar sin él Y es que me hace falta Su amor y su miedo Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho de amor y de miel La mejor música Desde ya Con C4 Lo mejoramos Todo Noches Noches De media luna Luna De mi soñar Tristes Como ninguna Válida luna De madrigal Llegan Trayendo penas Penas Del corazón Noches Que fueron bellas Que solo traen Desilusión Porque no está tu amor Noches 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 De media luna 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 De mirador Fueron Mudos Testigos De mil caricias De mi pasión Todo Fue como un sueño Sueño Que se acabó Noches De media luna Triste fortuna Que hoy Que hoy tengo yo Porque no está tu amor Noches No hubo tiempo de apagar la luz Despacito yo te desnudé Me hipnotiza tu mirada Me asoluda la garganta Cuando la ropa es mi piel No hubo tiempo de apagar la luz Y tu cuerpo me sabe a mi piel El sudor que hay en tu espalda Me envenena y me da ganas De comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Cuando me metas mi piel No vayas a pasar, pero el amor puede acabar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar Cuando te quiero abrazar Porque no tengo lo que quieres Cuando yo siento un suspiro Cuando me dejas mi piel Te juro que vamos a estar ya No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Cuando me metas mi piel Mírame y no vayas a pasar, nuestro amor puede acabar Mírame y no vayas a pasar, nuestro amor puede acabar Mírame y no vayas a pasar, nuestro amor puede acabar Mírame y no vayas a pasar, nuestro amor puede acabar Mírame y no vayas en que tu me estás engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñao de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Que una vez se cruzó el nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tu dejes que me siga molestando No está muy bien que yo que te tragué mi vida Debo aguantar que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor es grande, grande y no es tan ciego Para no ver el mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando ¡Sí, señor! Cuando quieras, quiero No está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado y mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Y que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien que yo que te traje a mi vida No está muy bien que yo que me siga molestando Y que tú dejes que me sigas engañando No está muy bien que yo que te traje a mi casita Y que tú dejes que me sigas engañando No me digas mentiritas No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No vamos a convertir una despedida en una misa Ni mucho menos en un meeting político Las mejores despedidas son las cortas, amenas y llenas de feeling Nosotros nos vamos y seguramente volveremos Aquí, allá o donde exista la necesidad de llevar el estilo Contáctanos y nuestro manager te indicará Cómo llevarnos a donde quieras Hasta la próxima Se despide de ustedes Néstor G La voz que identifica en exclusiva a C4 La explosiva